Hola que tal amigos, les habla Vicente Sandoval, cantautor y fundador del grupo Venus de Aguililla Michoacán y esta canción es el recuerdo para todos ustedes, miénteme pero no me olvides Me es preciso saber, que me digas, si es verdad o es mentira Lo que una amiga me contó Sé que solo un sueño fue, de tu parte No quisiera nadie que ya tienes otro amor Miénteme, 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 pero no me pidas que te olvide Miénteme, 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 pero no me pidas que te olvide Música Cuando me veas, recordarás, tantas cosas Por un amor tu llorarás, por este hombre que quisiste Tu imagen siempre llevaré, en mi mente, en mi mente, más la aventura de este amor Nunca me pidas que te olvide Miénteme, 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 pero no me pidas que te olvide Miénteme, 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 pero no me pidas que te olvide Miénteme, 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 pero no me pidas que te olvide Música 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 Música